Y una baja convocatoria tuvo hoy la marcha organizada por la Centro Unitario de Trabajadores, pero los demás en cambio sí estuvieron presentes, desgraciadamente, y los más perjudicados, por supuesto, los locatarios que están situados en los tramos que se autorizan las marchas. Según datos preliminares, Carabinó se tuvo a 12 manifestantes por desorden público. La lucha por aumentar el sueldo mínimo a 250.000 pesos pareciera no tener fin, a pesar de la negativa por parte de la Intendencia Metropolitana a que se realizara esta convocatoria, los trabajadores salieron igual a la Alameda a exigir un mayor aumento en sus salarios. Los manifestantes se reunieron a las 11 horas de este frío jueves en plaza Los Héroes con pancartas y afiches alusivos a un aumento justo del sueldo mínimo. En la convocatoria figuraban representantes de distintos sectores laborales de la sociedad quienes no superaron las 500 personas. Pasado el mediodía, los manifestantes ocuparon una parte de la Alameda y emprendieron la marcha hasta La Moneda, la cual fue interrumpida por las Fuerzas Especiales de Carabineros, quienes bloquearon el camino en compañía del carro Lanzaguas y El Zorrillo. Aquí hay una abierta manifestación de autoposición a todas las disposiciones y normal legado. Rápidamente la columna de protestantes se dispersó por diversos sectores del centro de la capital, sin generar además ningún destrozo en la vía pública o privada, aunque los dueños de los locales comerciales de la Alameda nuevamente se mostraron indignados con la marcha. Antes de ayer nosotros tratamos, hicimos en el Palacio Tribunal, llevamos un documento para poder descentralizar la marcha para que ya la hagan a otro lado, porque en realidad estamos cansados. A pesar de los incidentes provocados en el lugar, solo se registraron 12 detenidos, en su mayoría jóvenes, que según ellos apoyaban la convocatoria. ¡Gracias!